Hay mucha gente que tiene miedo a bichos e insectos. Bien, Micaela. Tengo fobia. Ah. Fobia a las abejas. Ah, las abejas. Pero... Uh, sí. Te picó una o algo. No, pero yo tampoco tengo una gran relación con las abejas. O sea, no es que quiero compartir... No, no, pero tiene fobia, te da miedo. Tengo fobia, fobia, y tengo el enemigo en mi casa porque... Tengo un problema con Fabián, que Fabián piensa que las fobias se van haciendo o mostrándote, en este caso, la abeja. Y me ha pasado, que me ha hecho muchas jodas, por supuesto han terminado todas mal, pero me pasó una en particular que estábamos en la pileta del edificio, tomando sol, qué sé yo, bajamos en el ascensor y se ve que había una abeja muerta, la vio él, imagínate, o ya la había visto, bueno, la tiene en la mano, yo eso no lo vi, entonces cuando me sube el ascensor y aprieta para ir al piso del departamento, se cierra la puerta y tira la abeja dentro del ascensor. Imagínate yo, Fabián, tentado, pero tentado a mano, poder típico de chistes de futbolistas, que es muy común. Bueno, yo rompiendo un poco más la puerta, abrime, 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 y ahí me encerré en mi pieza y creo que estuve un día encerrada que no me parece. Aún con la abeja muerta. Sí. Es que el ascensor está, no, sí, muerta, no importa. Ah, y una más. ¿Qué? Miami, vacaciones, relax, me voy con Fabi, me acuesto a dormir una siesta, una horita, y estaba la cama, la mesita de luz y la otra mesita, y se ve que había otra abeja muerta, agarra. No la llevo a Fabián. La llevo a Fabián. Me parece que te la llevo. La suicidan cuando te ven. Prefiero enfrentar a Biciconte, no quiero. No, y después de eso le dije, por favor no me hagas más eso porque me hace más, o sea, me largo llorar, eh, punto, o sea, me pasa eso y me largo llorar. Bueno, me acuesto a dormir una siesta y uno pone el celular en la mesita de luz. Cuando me despierto, ¿qué hace? Uno agarra el celular. Cuando me agarra el celular. La abeja. Estaba la abeja arriba del celular. Fabián también da. Cuando hago así, obviamente hice tipo una mortal, salí de la cama y ahí se pudrió, mis vacaciones fueron... ¿No le hablaste dos días? No, no, sí, me enojé. Pero después te vengás, ¿no? Y haces algo. Después sí, obviamente me ven, sí, pero yo no voy con lo que a uno de las... Pero no tiene fobia él, me parece. No, no, no tiene. No, aparte está acostumbrado a hacer cosas todo el tiempo, pero bueno, eso es una fobia que tengo desde chica.